Mis amados, esto que les voy a compartir ahora, yo lo llamé el asombroso principio de Gamaliel. Es un asombroso principio y un asombroso mensaje, un magnífico mensaje que quiero que se lleven en vuestro corazón. Quiero que lo reciban, que lo escriban en las tablas de vuestro corazón y lo aten a vuestro cuello. La Biblia menciona que en cierto momento, en el tiempo de los discípulos, se generó una atmósfera muy similar a la que nosotros vivimos domingo a domingo, una atmósfera muy similar a esta. Cuando hay una atmósfera como esta, uno puede percibir de que va rumbo a algo, que no está estático, de que no está quieto. Y la Biblia dice que los discípulos se tomaron tan en serio esto de predicar, de hacer cosas más grandes que la que hacía Jesús, que le voy a hacer un reconto para llegar a lo que quiero, al meollo de la cuestión. La Biblia dice que ellos hacían señales, maravillas, estoy hablando de los tiempos de los apóstoles, de los discípulos. El Señor ya no estaba, había resucitado para estar en el trono con el Padre. La Biblia dice que cada vez se añadían más creyentes, un gran número, cada vez más creyentes. Y sacaban los enfermos a la calle, los vecinos, para que al pasar Pedro, aunque sea su sombra, sanara a algunos de ellos. Tan solo porque el hombre caminaba, ya producía una unción especial. Había una radiación divina, una atmósfera de milagros. La Biblia dice que sacaban los enfermos, venían de las ciudades vecinas. Y pasó lo que tenía que pasar. La iglesia, la religión organizada, se puso celoso, celosa. Y entonces el sanedrín, el sumo sacerdote, porque ellos tenían una religión, sus cultos los domingos, pero no había poder. No había presencia de Dios. Y se llenaron de celos. Y entonces dice la Biblia que el sumo sacerdote y los saduceos se levantaron, tomaron a los apóstoles que estaban haciendo milagros y los echaron a la cárcel pública. Los metieron en la cárcel para que no predicaran más. Y la Biblia dice que un ángel del Señor abrió por las noches la puerta de la cárcel. Esto no es Pablo y Silas, esto es otro episodio. Abre las puertas de la cárcel por la noche, sacándolos les dice el ángel, vayan al templo y sigan hablando de todas estas cosas. Así que el sanedrín los manda a buscar al otro día la cárcel y no los encuentran. Viene uno de los servidores de la religión organizada y le dice, mire, fuimos a la cárcel, estaba cerrada con toda la seguridad, afuera estaban los guardias de pie, cuidando que nadie se escapara, pero cuando fuimos adentro no había nadie. Así que yo no sé qué decirle, pero no sé cómo se escaparon, porque los guardias dicen que no vieron a nadie salir. Así que yo creo que había un doble milagro, no solo que los ángeles abrieron la puerta, yo creo que los ángeles los sacaron por la pared de atrás, algo por el estilo. Una cosa que solo Dios puede hacer, los transportó, de manera tal que cuando iban a buscar a los discípulos, habían escapado. Usted dice, ¿a dónde se escaparon? Aquí viene lo interesante. Viene alguien y le dice al sumo sacerdote, que ya de por sí no cabe en su asombro de que los metió en la cárcel y alguien los liberó y no saben cómo, porque los guardias no vieron nada. Pero viene alguien y le dice, escuchen, los que anoche estaban en la cárcel ahora están de pie en el templo y predicando otra vez. Y entonces se llenaron de odio, pero no los pueden agarrar con violencia porque el pueblo los ama, porque cuando hay presencia de Dios la gente dice, esto no es carnal, esto no es de hombre, Dios está allí. Así que sin violencia, sin que nadie se entere, lo llevan así otra vez frente al sumo sacerdote, para que les explique cómo es que se liberaron de la cárcel y cómo tienen el tupé de pararse a predicar a Cristo cuando se los tienen prohibido, mucho menos que hagan milagro, mucho menos que resuciten muertos y mucho menos que levanten paralíticos. No pueden hacerlo porque no tienen autorización, no tienen las credenciales para hacerlo. Así que los mandan a llamar y les dicen, a ver muchachos si nos entendemos. Los metimos en la cárcel y alguien los liberó. Yo creo que uno de ellos dice, sí, un ángel nos liberó. Ok, yo quiero que ustedes dejen de predicar, que este moverse termine. Y Pedro responde, miren, nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien ustedes mataron colgándolo en el madero. Miren qué linda cosa para decirle al juez, ¿no? Ustedes mataron a Jesús, pero el Dios de nuestros padres lo resucitó. Así que nosotros vamos a seguir obedeciendo a Dios y no a los hombres. Y la Biblia dice que ellos querían matarlos ahí mismo. Y aquí viene el magnífico, la magnífica interpelación de un tal Gamaliel. Ahí se mete un rabino, un hombre con estudios, alguien que la Biblia narra que Saulo de Tarso, quien luego fuera el gran apóstol Pablo, pudo crecer solamente sentado a sus pies de oírlo. Alguien que no es simplemente un recién venido, un audaz, es alguien que va a esgrimir un principio bíblico. Y que si aparece en nuestras Biblias, es porque Dios también quería que este principio fuera para nosotros. Lo que va a decir Gamaliel ahora es en defensa de estos hombres. No es de su equipo, no es de su grupo, no es parte de los discípulos, pero va a decir algo que es salomónico, algo que está plagado de sabiduría. Es magnífico y por eso yo digo, titula este mensaje, el asombroso mensaje o el asombroso principio de Gamaliel. Hechos capítulo 5, versículo 34, está lo que este hombre dice. Para los que tienen Biblia, los que no tienen Biblia, acérquense a un cristiano. Hechos. Capítulo 5, versículo 34, dice lo siguiente. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado en todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres, a los discípulos, que los sacaran por un momento. Y les dijo, varones de Israel, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. porque hace algún tiempo Teudas se levantó también pretendiendo ser alguien y un grupo como de 400 hombres se unió con él y fue muerto y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después se levantó otro, Judas de Galilea, en los días del censo. Y también llevó mucha gente detrás de sí. Él también pereció, murió, y todos los que lo seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso, yo les digo, no tengáis nada que ver con estos hombres. Déjenlo en paz. Porque si este plan o acción es de los hombres, se va a desvanecer, perecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos. No sea que os halléis luchando, dice una versión, no sea que os hacéis resistiéndole a Dios. Ellos aceptaron su consejo, después llamaron a los apóstoles, les azotaron, desordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús, pero los soltaron. Présteme atención, por favor. Está diciendo, el primero hace una suerte de crónica de hombres que se habían levantado. Menciona a un tal Teudas, a un tal Judas. Dice, miren, este es un principio sencillo. ¿Cuántos como ellos se levantaron? En otras palabras, ¿cuántas iglesias crecieron por allá diciendo Dios nos mandó a poner la iglesia, Dios nos mandó a tomar la ciudad? ¿Y qué pasó después? Cuando es de los hombres, se disuelve. Cuando es de los hombres, aunque de la noche a la mañana parece que surge como un gran tsunami, luego como exactamente son los tsunamis, cuando caen, desaparecen. Entonces, de modo que él dice, miren, tenemos ejemplos de personas que surgieron, tenían seguidores, pero lo mataron al líder. Nadie lo toma esto como personal ni me quiera matar, pero lo mataron al líder, en este caso. Y los seguidores fueron dispersados, pero se dispersaron porque era algo de los hombres. Pero si esto es de Dios, le dice Gamaliel. Él no está diciendo esto es de Dios. Él dice, si esto fuera de Dios, si este mover fuera generado en el trono de la gracia, si estas fueran primeras aguas frescas del trono que él quiere traer a la ciudad, cuidado con oponerse, salgan del camino, no se metan con ello. Dice las mismas palabras que la mujer de Pilato le dijo a su esposo, nada, tengas que ver con este justo porque he sufrido mucho ensueños por causa de él. Y aquí le está diciendo, no tengas nada que ver con ellos porque si te metes en el medio, no seas, y ahí sí se pone serio, la disertación, no sea que te hayas peleando contra Dios, no sea que te hayas resistiendo a Dios, dura cosa es dar cosas contra el aguijón, le dijo el Señor en el camino a Damasco a Saulo. Dura cosa es resistir, enfrentar a Dios. Y Gamaliel les mete miedo al Sanedrín. Y dice, ¿y si esto fuera de Dios? Ustedes ya no están peleando con ellos, están peleando con el hermano mayor, están peleando con el papá. Yo no quiero tener problemas si esto se trata de Dios. Ahora si no es de Dios, así que yo les aconsejo, no se metan en problemas, no hagan más nada. De igual modo, dice que los sacaron y los azotaron. Pero los tuvieron que soltar. El miedo, las palabras de Gamaliel resonaron en sus oídos. Y este es el principio extraordinario, el asombroso principio de Gamaliel. La permanencia, la durabilidad, la longevidad. ¿Qué nos está faltando en términos de sociedad? Permanencia. Estamos cansados de ver matrimonios que duran lo que un suspiro. Cansados de ver noviazgo que duran hasta la primera relación sexual y luego él la desecha como si fuera un pedazo de basura. Cansados de una sociedad donde todo es cambio, hasta las modas cambian. Y el pantalón que se usaba por acá mostrando el calzón, hoy ya es una falta de respeto y hay que subirlo. Y no sabes qué hacer con todo el guardarropa que tenías un montón de esos pantalones. Las mujeres no saben qué peinado hacerse porque resulta que el peinado de los 70 ahora regresa otra vez y el que se hizo hasta ayer ya no está más a la moda y se acaba de enterar cuando entró a la iglesia. Y en medio de una sociedad con cambios tan radicales, tan bruscos, lo que menos tenemos es la durabilidad, la permanencia en todos los órdenes de la vida. Nosotros queremos el Jordán, queremos la gloria del Jordán ahorrándonos los 30 años de carpintería y no se puede. El señor estuvo 30 años en una carpintería y sirvió 3 años. Nosotros queremos prepararnos durante 3 años y servir 30. Pero hay 30 veces 40 años de desarrollo silencioso donde una semilla murió y quedó bajo la tierra y murió. Yo he visto a mi papá sembrar qué sé yo, tomates, pepinos en la huerta que teníamos al fondo de casa y para mí era que papá tiró semillas bajo la tierra, la tapó, la enterró y se murió. Para mí estaba muerto, para mí en esa tierra no había nada y papá decía no me pisa en la huerta y yo decía si no hay nada es tierra. Entonces yo no puedo nunca saber a dónde, cuándo, en qué momento mi semilla va a germinar. Eso se llama longevidad, permanencia, es el principio de Gamaliel. Si esto de Dios permanece, todo lo que hace Dios siempre permanece. Aún cuando nuestros ojos humanos parece que algo no resultó, que algo no tiene sentido y para qué hicimos esto y para qué invertimos tanto dinero y en qué resultó. Y en los ojos humanos no vemos nada pero eso tiene su fruto si es que fue inspirado por Dios y tarde o temprano recibes tu cosecha. Es un principio, el principio de Gamaliel. Si es de Dios no lo van a poder detener. Es más, no se atrevan a oponerse porque se hallarán resistiendo al Señor. Estoy siendo claro, cuando uno sabe que lo que Dios nos dio nació en su corazón. A eso se reduce la vida, mis amados. Vas a emprender una compañía, toda tu tarea consiste en una sola cosa, saber si Dios quería que inicies esa compañía. Vas a iniciar una iglesia, todo consiste en una sola cosa, saber si Dios quería que inicies o que te congregues en esa iglesia. Cuando algo nace de Dios, permanece. ¿Están conmigo, sí o no? Tu única tarea consiste en saber si Dios te mandó. Vas a emprender una pareja, mi querido, no importa si es Brad Pitt ungido. Ay, es que ella se parece tanto a Angelina Jolie. No importa. La pregunta consiste, ¿Dios determinó, me mandó, siento paz en mi corazón? Entonces, ese es un matrimonio que va a perdurar porque algún día Angelina Jolie se va a transformar en varias Angelina Jolie, va a crecer, hay cosas que se van a caer y tú vas a tener que seguir amando a la Angelina Jolie del su desarrollo 30 años después. Y no se trata de que es que me gusta, compartimos los mismos gustos, se trata, es de Dios. No es que Dios elige tu pareja, sientes paz de que has elegido bien y eso va a perdurar, eso va a permanecer. Dijo Gamaliel, si es de Dios, no lo podré detener, nunca, es infinito, no tiene final, va a continuar. Un fracaso no puede hacer que detengas el reloj en ese momento y te quedes allí. ¿Qué es una muerte con todo lo que la muerte significa cuando aún tienes que permanecer viva o vivo para criar a otros niños? ¿Qué es el despido de un trabajo a la luz de un retiro cuando ya tienes 70 años? Yo estoy seguro que no vas a llorar por aquella vez cuando tenías 23 años y te despidieron. Lloraste en ese momento. Pero si no logras ver la vida en perspectiva que la vida es un todo y no un momento, entonces detienes el reloj en un fracaso y ese día empiezas a morir y te costará horrores salir de la depresión. ¿Soy claro? No podemos detener el reloj ni en un fracaso ni en un éxito. La vida no es tu graduación, tu primera relación sexual, la vida no es tu primer niño, la vida no se trata del día que predicaste, el día que tenías mariposas en el estómago, tu primer beso, el día que te graduaste, el día que te retiraste, la vida es eso y todos los días comunes que conforman el collar de una buena vida. Ata un día común con otro día común con otro día común y logras tener una buena vida. cuando llegues a los 80, a los 90 años no vas a recordar solo lo que figura en el álbum de fotografías, la graduación, el casamiento, sino que vas a ver las estadísticas de toda tu vida que es conformada por un montón de fracasos, de victorias y eso es lo que quería el Señor cuando nos decía basta el día con su afán, no tengan miedo por el futuro porque pensamientos de bien tengo para ustedes y no de mal. lo que estoy diciendo es que la victoria de la guerra que Dios ya te la prometió, la victoria de la guerra opaca las victorias de la batalla o las derrotas de las batallas. Lo diré otra vez, la victoria de la guerra cuando termine esto va a opacar los días negros de tus fracasos de algunas batallas y los días claros de las victorias de algunas batallas. Eso es la vida. Lo que te está pasando no puede alterar tu futuro, no puede alterar los planes y Dios llenó de promesas la Biblia diciendo nada cambia, mis planes no han cambiado, irrevocables son mis dones y mis llamados, yo no he cambiado ni los planes ni la visión ni los sueños. Tengas dinero, no tengas dinero. ¡Jaleluya! ¡Santo! Yo no he cambiado. José no se rindió. Daniel no se rindió. Tomado, imaginen las oraciones que no fueron contestadas de Daniel porque decimos, nos agrada aquella frase Daniel el Dios a quien continuamente tú sirves te ha librado de la boca de los leones que lindo lo hemos escuchado hasta en la escuela dominical y las oraciones que no fueron oídas del mismo Daniel por ejemplo Señor ayúdame Padre ayúdame Señor Jesús no quiero ser tomado cautivo que no me tomen cautivo Señor que no es más es más que Israel no caiga en cautividad y cae en cautividad Señor Jesús que no me vean soy tu hijo que no me vean Señor que no me vean que no me vean que no me vean y lo toman cautivo y les cambiaré el nombre a todos Señor que no me lo cambien que no me lo cambien que no me lo cambien y tú te llamarás y le cambian el nombre que no me hagan aprender cosas mundanas que no me hagan aprender cosas mundanas y tendrán que aprender la letra de los caldeos es que Dios tenía un plan más grande oigan lo que te voy a decir anoten esto en su corazón cuando Dios cuando oras por una puerta para que se abra y la puerta se cierra no es que Dios no respondió Dios respondió cerrándote la puerta Dios respondió diciendo no por acá no es porque tú no sabes hay gente que dice pero yo oré para que mi hijo entrara en la universidad esa, esa, esa ¿por qué mi hijo no puede entrar? porque Dios sabe que va a pasar si tu hijo va a lo mejor a esa universidad y a lo mejor en esta universidad Dios tiene preparada la mujer de su vida su estandarte la mujer que lo va a levantar su soporte y allá por ahí se agarra una loquita cualquiera y tú preocupada ¿qué vas allá? ¿qué vas allá? Dios sabe hacer las cosas a ver y explíqueme por qué a mí no me salen los papeles ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no sé qué tal si Dios tiene un plan contigo allá en el Salvador y te preparó te capacitó te instruyó y cuando llegó el tiempo te toman cautivo traje naranja ¡ah! afuera ¡ay pastor! no diga eso y quiere que le lea la historia de Daniel de José yo sabía que no iba a haber muchos amén quiere que lo lleve a la Biblia y se lo demuestre bíblicamente es que José reinó en Egipto y fue el segundo del faraón y toda la vida de José o creen que no oro señor que mis hermanos no me maten que no me maten que no me maten que no me maten que no me tiran a un pozo que no me tiran a un pozo ¡fum! que no me vendan como esclavo que no me vendan como esclavo lo venden como esclavo señor que la loca esta esposa de Potifar no se me venga a ser la loca ¡ay señor! que Potifar que Potifar que Potifar y el viejo Potifar se va y ella dice ¡ay Joseph! todo eso pasó y él estaba orando ¿o no? cuando Dios cierra una puerta Dios ya te contestó no te apresures cuando dices pero que no puedo más esto me está maltando me está alterando es que no puedo no te apresures no tomes decisiones ¿qué es un día malo? ¿qué es un día gris? ¿una semana gris? ¿un mes gris? yo he tenido meses de hospital ¿qué es un día gris? ¿dos días grises? a la luz de 50 60 años de infidelidad nada es más que es nuestra vida mortal a la luz de la eternidad cuando estemos por años y por años y por años y miles y miles de años y sepamos que nunca más veremos muerte diremos pensar que me preocupaba por el gordito del colegio pensar que me preocupaba porque iba a quedar soltero ay señores que ya ay me salió un granito acá padre ¿por qué granito acá? yo sé que hay gente así que te hagan decirle señor por misericordia llenalo de grano para que aprenda el principio de la permanencia facilita el cumplimiento de las metas a largo plazo las visiones necesitan tiempo para alcanzar madurez esto no significa ir lento porque yo no voy lento yo siempre digo a la gente que está conmigo corran al lado mío no se me pongan ni delante ni se queden atrás porque los voy a dejar hay que ir rápido pero estoy hablando de que lo que es de Dios el principio de Gamaliel lleva tiempo no podemos hacer crecer un niño de la noche a la mañana por más que vistas a tu niña de 7 años y la maquilles y le pongas extensiones y le pongas un brasier será una niña de 7 años que no podrás acelerar el proceso de crecimiento entonces todo lo que permanece de Dios lleva un tiempo Dios sabe cómo no abortar una visión por eso Dios te tiene en boxes todavía te dice espera no es tu tiempo no te apures disfruta tu carpintería para que cuando llegues al Jordán llegues sólido a veces cuando metemos la impaciencia se trunca la visión a veces no es posible acelerar el crecimiento es necesario que el principio de la longevidad sea con tiempo ora y si la respuesta no viene tranquilo estás en las manos de Dios Él te tiene esculpido en sus manos y no te va a olvidar están conmigo en eso si o no tienes que permanecer oiga el principio de la permanencia genera influencia y cómo se genera la influencia edificando confianza edificando la confianza que tiene que hacer un novio para que su novia se rinda sus pies cuando le diga te propongo casamiento haber edificado confianza por eso le decimos siempre a los muchachos no se apuren a manosear a tocar a llevarse a la cama a quien todavía no deben hacerlo y le digo a las muchachas no se dejen llevar a la cama no es una prueba de amor ni lo vas a atrapar más porque les de sexo por el contrario no solo que vas a pecar sino que ese no te va a respetar nunca porque si no te respeta ahora como digo siempre si ahora no puede tener los pantalones arriba tampoco los tendrá arriba luego de casado entonces háganse respetar pero cuando edificas confianza en el noviazgo entonces vas al matrimonio y en el matrimonio ¿qué tienes que hacer? edificar confianza si no te vuelves loco o loca con quien está hablando y quien le mandó un mensajito de texto y porque miró para allá y seguro que le gusta otra tiene un cabello rubio que a lo mejor es de la perra pero él cree que que de una que apareció te vi un cabello rubio es el gran danés entonces edificamos confianza entonces yo quiero que el principio de Gamaliel esté en tu matrimonio en tus finanzas en tu casa oiga oiga en tu familia porque conozco muchos que abandonan y entonces los hijos tienen que recoger los pedazos de una familia abortada si temes que tu matrimonio se destruya si no sabes cómo construir una buena paternidad y dices la estoy fregando o la fregué mi hijo ya se me fue del seno del hogar no sé cómo remediar cómo juntar los pedazos rotos de mi vida si no sabes cómo construir una compañía porque parece que cuando construyes algo te vuelves a endeudar y otra vez viene la tarjeta de crédito y otra vez viene la carta del banco tengo una palabra de Dios para ti tengo la palabra el principio magnífico de Gamaliel tranquilo porque si es de los hombres qué sentido tiene continuar si es de los hombres es mejor huir es mejor terminar más pronto posible hacer el luto el entierro y otra cosa pero si es de Dios mi querido si es de Dios cuidado porque si es de Dios nadie lo podrá detener ni siquiera tú podrás detener lo que Dios quiere hacer nadie aleluya mis amados tengo una palabra de parte de Dios Dios me dice que te diga a lo mejor no me ves a lo mejor no me sientes a lo mejor en tu vida en tu cadena de días comunes hay muchos días grises pero me dice el Señor que te diga yo siempre estaré siempre estaré nunca me iré de tu lado puedes mirarme el rostro y tener tranquilidad no sé si alguna vez ustedes trataron de reavivar a alguien o vieron cómo se reaviva una persona que aparentemente perdió el conocimiento a mí me ha tocado una vez en un aeropuerto ver a una persona que se desmayaba y que le hacían todos los ejercicios para revivarlo para revivirlo ¿no? revivirlo sería la palabra correcta pero no es que estaba muerto sino que casi está al punto de perder sus signos vitales y por consecuencia tienen que hacerle respiración boca a boca tienen que golpearle a veces su pecho le dan a veces le ponen paños de agua fría el tema es revivirlo porque son cuestiones de segundos de instantes y eso me lleva a pensar que cuando nosotros hablamos de avivamiento es justamente eso una resucitación espiritual al inconverso no se lo puede avivar no podemos decir le vamos a avivar un inconverso alguien que todavía no nació de nuevo el avivamiento el revivir a una persona es en términos espirituales es aquel que vive una religión y necesita ser urgentemente recibir oxígeno del cielo necesita que lo revivan necesita recobrar el sentido por qué viene a la iglesia por qué se congrega por qué ora por qué es cristiano y los que tengan biblia yo quiero que lean conmigo por favor en el libro de Esther capítulo 1 versículo 1 dice lo siguiente aconteció en los días de Azuero el Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Azuero sobre el trono de su reino el cual estaba en Susa capital del reino hasta aquí son todos detalles geográficos en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos teniendo delante de él a los más poderosos de Persia de Media gobernadores príncipes y esto es lo importante lo más importante de hoy el versículo 4 para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino el brillo y la magnificencia de su poder hay una versión popular la nueva versión internacional que dice la fiesta la hizo para mostrar la enorme riqueza de su reino y la esplendorosa gloria de su majestad ¿me siguen hasta ahí? es un rey este no es Dios es un rey que hace una fiesta pero por algo Dios es el rey por algo nuestro Señor es el rey de reyes y cuando el Señor quería mostrarse a sí mismo a su pueblo siempre se proclamaba entre otras cosas como el rey el rey de Israel él es nuestro rey nuestro Señor cuando un rey hace una fiesta como este rey pero elevado a la mucha mucha más potencia porque es nuestro rey de reyes él hace una fiesta para mostrar la gloria y el brillo de su poder las fiestas de Dios no son para decir vengo aquí a ver qué pasa cuando la gloria y la presencia y la unción están en un lugar uno entra e inmediatamente la gloria de Dios lo inunda la presencia de Dios está algunos lo sentirán de una forma algunos le agarran el tembleque otros no le agarran nada pero no pueden negar de que hay algo que nos atrae porque su presencia está en este lugar ¿estamos de acuerdo? ¿si? cuando la presencia de Dios está en un lugar nos atrae la gloria y el brillo y la magnificencia de su poder yo viví una mover de Dios así que duró tres años y medio no había cuando decía pasen los que tienen necesidad era gente de otros países o de afuera los de la casa eran prósperos bendecidos lo que tocaban le era bendición el que tenía un negocio pequeño se transformaba en una gran compañía el que no podía terminar de estudiar terminaba de estudiar se recibía tenía un título Dios lo bendecía las cosas más gloriosas ocurren durante un avivamiento la gente no se quiere mover de la iglesia porque la unción se le pega y la unción que empieza el domingo dura lunes martes miércoles jueves viernes sábado y vuelve a recargar las baterías el domingo cuántos quieren eso díganme amén o sea la gloria de Dios es tan extraordinaria y tan poderosa que no es una cosa para la iglesia es algo que nos llevamos en nuestra vida cotidiana a diario cuántos necesitan milagros en su vida cotidiana díganme amén entonces Dios va a mostrarnos el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días y hay más detalles en esta fiesta dice que esta fiesta no es sólo para príncipes y cortesanos sino que el versículo 5 dice lo siguiente el rey hizo otro banquete por 7 días en el patio del huerto a todo el pueblo desde el mayor hasta el menor no hay un grupo que se queda afuera no es bueno acá los jóvenes están avivados y los viejitos están muriendo y acá los viejitos ven visiones pero no sabemos si es problema del Alzheimer o la gloria de Dios y los jóvenes están aburridos no, no, no cuando Dios hace algo todos damas caballeros jóvenes niños empiezan a vivir esa sed esa gloria que no vivían antes cuando la gloria de Dios llega a un lugar cuando la gloria de Dios llega a una iglesia y por consecuencia a tu familia vas a empezar a ver cambios en tus hijos que antes no veías no te sorprendas si algún día entras en su habitación y lo encuentras orando o si él es el que te apura o ella te apura y te dice mami vamos que no quiero llegar tarde que después el pastor se pone a adorar temprano y tengo que estar parado ahí atrás vamos que tenemos que llegar no se sorprendas si los adolescentes empiezan a tener ese hambre que antes no tenían ese es el mayor milagro no hay que entretener a los jóvenes necesariamente no es el show lo que los atrae porque tenemos mejores espectáculos en Disney o en Universal Studios lo que los va a traer es la gloria de Dios el brillo desde el mayor hasta el menor ¿lo creen? ¿sí o no? a todos desde el mayor hasta el menor nuestros niños dice el profeta Joel los niños profetizarán los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños oigan versículo 7 dice el versículo 7 este versículo tiene cuatro secretos en el mismo versículo cuatro secretos en dos líneas dice y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros y mucho vino real de acuerdo a la generosidad del rey lo voy a leer otra vez y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros y mucho vino real de acuerdo a la generosidad del rey vamos a desgranarlo al versículo en un instante primera parte en la fiesta donde el rey mostraba el brillo y la magnificencia de su poder desde el mayor hasta el menor los vasos o las copas para tomar el vino eran de oro cada vez que aparece el oro en la biblia simboliza o tipifica la pureza simboliza la santidad esos son los requerimientos de un mover de Dios genuino por eso yo hablo tanto acerca de la santidad por eso traigo mensajes de vez en cuando donde le digo a los más jóvenes muchachos cuidado por donde navegan en internet cuidado con los sitios que ustedes van o visitan cuando nadie los ve porque eso les costará la unción por eso hablo de los que están atados a facebook o alguna red social que si bien no es mala no pueden dejar de pasar horas y horas y horas invirtiendo su tiempo y siendo rehenes de esa tecnología en lugar de estar orando por eso le decimos a los que no están casados ok entiendo que están en concubinato entendemos que están juntados hace 20 años que tienen 14 hijos en común pero hagan las cosas bien busquen la bendición de Dios para su matrimonio por eso le decimos los que no están bautizados bautícense no porque nos agarró el espíritu tradicionalista o legalista sino porque yo sé que cuando Dios trae una fiesta exige santidad que los vasos sean de oro estamos de acuerdo en eso que los vasos sean puros cuando Dios trae un mover de Dios comienza un apetito por la santidad hay un apetito por hacer las cosas bien Dios no deposita su unción sobre gente perfecta sino nosotros no podríamos ser elegidos Dios perfecciona a aquellos que elige entonces a partir de que Dios dice quiero hacer algo con la iglesia nos metemos en problemas porque lo que antes en la semana no nos molestaba ahora nos empieza a molestar por ahí tenías un noviazgo donde muchacha te permitía ciertas cosas con tu novio no llegabas a pecar explícitamente no voy a explicar mucho porque hay mucho público pero si te permitías algunas libertades porque el desgraciado este te pedía una prueba de amor y se la dabas y aún así venías y cantabas o en el coro o estabas alabando a Dios allí en el banco y de pronto cuando el Señor trae este avivamiento esta fiesta algo te empieza a hacer sentir mal al punto de que si tu novio no cambia quieres cortar esa relación porque sientes que lo que antes no te molestaba ahora te empieza a molestar les va a pasar a otros que miraban cualquier programa de televisión con doble sentido lo que sea o cualquier película y antes ustedes decían yo la veo y voy a la iglesia igual de hecho hasta sirvo a Dios ahora te empieza a molestar es como si nuestro corazón fuera un colador de café donde los agujeritos cada vez se hacen más pequeños y lo que antes pasaba ahora ya no lo dejas pasar y estás filtrando más tus relaciones lo que hablas lo que dices es como una vuelta a la integridad ¿estoy siendo claro si o no? es un celo santo es un temor de Dios que te agarra antes quizás podía haber aquí aquí o en cualquier iglesia músicos que durante la semana tenían relaciones con alguien siendo solteros y después venían acá y cantaban y usted dice ¿y cómo puede ser que Dios no le parta un rayo? ¿por qué no? porque cuando no hay mover de Dios cuando no hay avivamiento los hipócritas cantan igual que los santificados los burros predican igual que los pastores no me miren así yo soy pastor cuando no hay avivamiento cualquiera puede hacer cualquier cosa puede estar el pecado metido y no hay problema porque nunca molestó preocúpate cuando estés tranquilo cuando diga soy bastante pecador gracias a Dios preocúpate cuando cuando no te hagas problema por nada yo conozco gente así que tiene doble vida triple vida cuádruple vida y cuando digo doble vida no es que se visten de Batman y combaten el crimen por las noches cuando digo doble vida tiene hasta dos hogares hijos regados por todos lados y están cantando y grabando discos luchando con la homosexualidad y ministrando cayendo en pecado y como si nada y yo digo como puede ser que la porque la Biblia dice que los entregará una mente cauterizada perdieron la sensibilidad pero si ustedes cuando hay un llamado al altar mis queridos cuando Dios trae un mensaje así ustedes dicen ay se me conmueven las entrañas ay que que miserable que soy cuanto me falta significa de que estamos así de que Dios nos use como realmente quiere usarnos el Espíritu Santo dice yo no te abandono no te dejo yo soy dice el Señor el que te está haciendo sentir mal ahora yo soy el que ahora conmueve tus entrañas yo soy el que te dice esa pornografía te costará la unción eso es el Espíritu Santo no es el diablo acusándote es el Espíritu Santo diciendo porque te amo quiero que seas un vaso de oro quiero que seas puro hasta donde la mente te da hasta donde puedas y lo que no puedas yo te voy a ayudar entonces cuando ustedes estén bajo presión digan ayúdame Dios ese es el 9-11 grítenlo cuando estén bajo presión muchachos cuando estén muchachos hombres grandes mujeres cuando estén frente a la computadora y estén tentados a entrar a un sitio incorrecto recuerden lo que este pastor hoy les dice 9-11 ayúdame Señor dice la Biblia que Él nos va a dar una fuerza sobrenatural para que el diablo huya cuantos lo creen díganme amén pero no pierdan la santidad no pierdan la santidad no pierdan la santidad no pierdan la santidad lo diré otra vez no pierdan la santidad y tú me dices es que yo me siento muy mal delante de Él así funciona lo diré otra vez así es Daniel dice a su presencia temblaron mis piernas lo lógico es que no puedas resistir su santidad somos indignos tenemos un montón de problemas pero el Señor dice yo quiero que tu vaso sea de oro no estoy preguntando cuántos son puros estoy preguntando claramente cuántos tienen hambre por ser más puros levanten la mano como señal cuántos tienen hambre por ser más puros de verdad mantengan la mano en alto que quede como señal que quede como como un registro en los cielos de que te mueres por ser más puro que tienes apetito por ser mejor lo quieren díganme amén los vasos son de oro los vasos son diferentes unos de otros míreme no se aflijan los que no sienten nada los que dicen es que yo no siento yo veo como hay gente que se cae al piso y yo nunca me caí el otro día alguien me dijo pastor ore para que me caiga porque yo nunca me caigo no es los vasos son diferentes tan diferentes como el hermano que está a tu derecha es diferente al que está a tu izquierda y al que está atrás y al que está delante y es diferente a ti Dios respeta que somos diferentes Dios nunca dijo que era el Dios de Abraham Isaac y Jacob no encontrarán nunca Dios de Abraham Isaac y Jacob él dice yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob mismo Dios distinto trato para cada uno me están siguiendo Moisés no podía ser tratado por Dios como Abraham Isaac no podía ser tratado por Dios como lo fue Jacob los tratos son diferentes nosotros somos papás de cuatro hijos y no es el mismo trato el mismo amor claro que sí a veces cuando ellos preguntan ¿y quién es tu favorito? los cuatro y ahí paren de contar no va a haber cinco son cuatro nada más no profeticen pero es el mismo amor pero diferente trato aquel que escucha más obedece rápido no es el mismo trato que aquel que necesita una amenaza de muerte para que haga lo mismo como que el otro y Dios es el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob porque respeta que son vasos diferentes unos de otros si te caes está bien si no te caes también está bien si hablas en lenguas está bien si nunca hablas en lenguas también está bien si ustedes son de los que cuando viene la unción les gusta recibir así porque hay gente que está así ¿no es cierto? que a uno le dan ganas de decir mi más sentido pésame porque no saben cuándo se fueron pero están recibiendo yo lo respeto hay gente que está recibiendo hay gente que no que se durmió Houston lo perdimos Houston lo perdimos hay gente que se fue pero hay gente que recibe así y si yo me acerco a veces veo que a veces hasta le brota una lágrima muy tímidamente y está recibiendo la presencia de Dios otros son ¡Aleluya! y le agarra y son demostrativos no es que este esté más ungido que el otro diferente estructura emocional que Dios siempre respeta no se frustren por eso porque en los moveres de Dios uno se frustra es que yo cuando paso al frente pasé y volví como pasé no importa porque a veces Dios deja que sintamos lo que pasó y a veces Dios pasa por alto nuestros sentimientos nuestro alma y toca de espíritu a espíritu y nos enteramos lo que pasó hay oraciones que yo he hecho por las noches Señor te pido en el nombre de Jesús ¡Aleluya! y he sentido la gloria y el otro día no pasó nada y yo por lo que había sentido estaba seguro que el milagro iba a ocurrir y Dios dijo todavía sigue esperando y hay oraciones que hice horribles esas oraciones que uno no siente nada Señor Jesús te pido que me bendiga y que ¿qué era que te estaba diciendo Señor? Ah que vio esa que se te va la cabeza pero ahí estaba en obediencia sin sentir nada y cuando me acostaba decía que fraude esta fue la peor oración de mi vida y al otro día el milagro por lo que yo había pedido estaba Dios había contestado entonces le dije Señor ¿cómo puede ser? ¿cuál es la oración que escuchas? y él me dice yo no me importa si sientes si no sientes si te agarra la chiripiorca no te agarra yo veo lo que hay en tu corazón no te confundas Samuel no veas lo que los otros ven ve el corazón yo miro lo que Dios lo que Dios solo puede mirar Dios mira el corazón y nosotros miramos el exterior miramos lo que sentimos lo que nos pasa si te caes está bien si no te caes también está bien si tiemblas está bien si no tiemblas también está bien ¿cuánto lo creen? díganme amén y el vino tiene que ser real dice el versículo el vino era real no era vino de cortesanos vino real el vino real solo se puede conseguir en las bodegas de los cielos el vino de cortesano en la bodega de cualquier hermano ¿qué es el vino real? únicamente lo que es genuino lo que no se fuerza lo que dice viene exclusivamente de parte de Dios oigan ser usado por Dios no significa ser aprobado por Dios las cuatro profecías más extraordinarias de la Biblia son las de Balaam de unas profecías tremendas y sin embargo la Biblia dice que él amó el premio de la maldad y Dios no lo aprobó Judas Iscariote el traidor regresó junto con los otros once sorprendido porque los demonios se le sujetaban y porque cuando oraba por los enfermos los enfermos sanaban terminó colgado en una horca Saúl recibió la unción y fue cambiado en otro hombre y profetizaba entre los profetas terminó completamente endemoniado consultando a una bruja y Dios dijo he quitado mi unción de él puedo darle un montón de ejemplos Jonás Jonás va a predicar a Nínive y es el sueño de cualquier predicador en un solo mensaje se convierte toda una ciudad y en vez de salir a festejar se deprime le da bronca que esos pecadores se arrepienten y dice me prefiero morirme ahora aquí gente que Dios usó y Dios no los estaba aprobando ¿qué estoy diciendo? estoy diciendo que cuando el vino real viene y si no lo cuidamos y no lo protegemos con una copa de santidad preservando nuestra singularidad diciendo yo soy diferente al otro la voy a cuidar que Dios nos use no significa de que estemos aprobados y que nos va a ir bien en la vida Pablo dijo habiendo yo sido heraldo para algunos no sea que algún día yo sea desechado sea eliminado dijo Pablo a Timoteo en una casa grande oigan no solo hay cubiertos de oro y de plata utensilios sino que también hay de madera y de barro porque unos son para usos honrosos y otros son para usos viles al punto que quiero llegar es que Dios te use no significa de que estés ungido y por qué Dios usa gente que es de deshonra porque su palabra tiene que ser predicada a ver si mi hijo se está ahogando y hay cuatro o cinco rescatistas allí que se tire cualquiera pero que me lo traiga yo no voy a decir a ver a ver el rescatista a ver quien tiene carnet quien tiene la credencial quien tiene la ID de rescatista a ver a ver y mi hijo socorro socorro imaginen que es Kevin gritando socorro socorro espere espere tiene una vida santa para rescatar a mi hijo yo digo tírense los cinco tráganme a mi hijo eso es lo que hace Dios usa vasos de honra vasos de deshonra el evangelio es predicado aún por disensión hay gente que predica por dinero hay gente que predica para ser famosa hay gente que predica porque tiene un artista frustrado adentro hay gente que predica porque le gusta que lo vean porque en la casa la mujer no lo deja hablar entonces aprovecha hablarle a la iglesia hay gente que predica porque no sabe hacer otra cosa porque es un vago y como no sabe trabajar y sabe hablar o es vendedor de electrodoméstico o es predicador y hay otros que predican porque tiene un llamado ambos predican todos predican y la palabra no huele vacía sea que sea el artista frustrado el que predica por dinero o el santificado la palabra tiene poder y cambia las vidas pero después hay alguien que va a decir señor yo echaba demonios en tu nombre yo profetizaba y Dios va a decir no te conozco pero me usaste claro porque hay instrumentos de honra e instrumentos de deshonra en toda casa hay cubiertos de oro de plata bajilla bonita y papel higiénico y ambos son útiles o no pero el papel higiénico nunca va a estar en el centro de la mesa de ninguna dama ahí está al lado del florero hoy estrenamos papel higiénico familia disfrútenlo hay cosas que son de deshonra útiles claro y otros que son para exhibirse pero la palabra siempre va a ser predicada el vino real es aquel que nos santifica que nos hace estar ungidos y aprobados el vino de cortesanos es aquel vino que se genera sin oración uy señor no tuve tiempo de orar ni de prepararme toda la semana pero voy a cantar uy ni leí la biblia pero me voy a poner a trabajar de ujiar esta semana me peleé como perro y gato éramos Tony Jerry un ratón y un gato con mi mujer pero ahora vengo a la iglesia y levanto las manos a adorar eso es vino de cortesanos el vino real es un vino que viene de arriba y que dice no solo te voy a ungir sino que estoy agradado con tu vida tu corazón me agrada ¿cuántos quieren agradar a Dios? díganme amén y en los últimos tres minutos del mensaje les digo lo siguiente versículo 8 y la bebida era según esta ley que nadie fuese obligado a beber porque así lo había mandado el rey a todos sus mayordomos que nadie fuese obligado a beber nadie la orden del rey es ok así se va a servir el vino pero nadie está obligado a beber nadie no quiero que en esta fiesta diga beba 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 no nadie los mayordomos de un rey tienen que ser gentiles ir con una charola una bandeja y decir gustas 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 y aquel que dice no 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 quiero tomar vino real ok nadie está obligado a beber ha dicho el rey es la orden que tenemos los mayordomos que nadie esté obligado a beber ustedes pueden esta semana tener vida de oración o pueden mirar la televisión toda la semana pueden llegar hoy a la casa y decir voy a mirar los correos electrónicos una vez a la semana o estar atado a los correos al facebook al twitter y no tener vida de oración nada malo les va a pasar nadie está obligado a beber nadie está obligado a pagar el precio nadie quien nos obligó Liliana a nosotros a orar a las 3 de la madrugada a las 2 de la madrugada noches enteras clamando al señor nadie pero Liliana decía vamos a orar todos los días todas las noches para que cuando nos encontremos cara a cara con Dios Él nos diga no los usé porque no quise pero no porque ustedes no estuvieron ahí vamos a ir todos los días para que Dios nos vea para que Él vea que tenemos sed y apetito porque Él haga algo con nosotros y cada noche de nuestra vida estábamos allí nadie nos obligó a pagar el precio nadie y teníamos un montón de dinero para comprarnos una casa para comprarnos un auto y nadie nos dijo siémbrenlo nadie es más nos decían cómprense para ustedes piensen en ustedes que de viejo no van a tener nada y decía Señor qué quieres que hagamos y nunca sentimos al Señor diciendo siémbralo el Señor decía lo que tú quieras te puedes comprar tu casa o los puedes sembrar para una gran cruzada tú decides qué quieres hacer y esa decisión mis amados el ver al Espíritu Santo como una paloma diciendo gustas quieres lo quieres la presencia de Dios dice ¿quieres o no quieres? ¿cuántos quieren pagar el precio de esta presencia de Dios? díganme amén si gustas si lo quieres simplemente tienes que decir ven a mi corazón lo recibo así como un día recibieron a Cristo reciban al Espíritu Santo diga Espíritu Santo si eres real ven a mí hoy yo quiero embriagarme con tu vino real y entonces van a ver que el que no se quería caer se cae el que no se quería embriagar se embriaga el que no se quería reír se ríe el que no quería llorar llora porque Dios respeta que somos vasos diferentes pero nadie está obligado a beber el mensaje continualo continuaremos en otro momento pero quiero que terminemos aquí en esta parte nadie está obligado a beber pónganse de pie por favor